...portan, sus arpas serán doradas, sus voces fino cristal, resuena en la noche oscura el eco de su cantar, la paz de Dios con los hombres de buena voluntad. La Virgen llora gozosa, sonríe el casto José, al niño estampan un beso y el niño ríe también. Resuena en la noche oscura el eco de su cantar, la paz de Dios con los hombres de buena voluntad.